¡Vaya! ¡Ya estuvo que no iba a cenar en Guatemala! ¡Vaya! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos con los sueños! ¡Vamos con los sueños! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ahí cae, ahí cae! ¡Vuelta, va rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que cuenta el tiempo! ¡El tiempo cuenta! ¡Vamos! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Baila, baila, baila! ¡Cinco pasos! ¡Cinco pasos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Corra, corra, corra, corra! ¡Cuarenta y cinco! ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta! ¡Vamos! ¡Vamos, chicle, chicle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo hubiera pasado el... Deja de que él quiere hacer el giro, está bien, está bien, está bien ahí, ahí ahí ¡Ayió el giro, ahí gabiño! ¡Ahí sorra, ahí sorra, ahí, sorra, ahí, sorra! una con ocho fue la no cayó a la bruta me los niños vaya siguiente 1 con 8 vaya siguiente la mona mona ya sabe aquí es de correr no de modelar a la cuenta de 3 1 2 3 baile baile vuelta en la punta 1 1 2 3 4 5 baile baile avance 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 Tiempo, tiempo 52 segundos 52, todavía puede Muna, todavía puede Y paso ¿Cuánto? Uno, diez Ok ¿Quién va? ¿Quién va? La Alejandra Vaya Alejandra Uno, diez, uno, ocho, uno, con seis Dos veces Y la otra que hizo uno, dos Uno, tres Quiere decir que si haces más de uno, diez Bueno, todavía te puede ganar un premio Pero si querés ser la primera elegida Tenés que hacer menos de un minuto Así que, loquita, la cuenta de tres Ya saben qué es correr Uno, dos, tres, vamos Baile, baile Corra, 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 corra Bailen de pollo, baile, baile, baile Tres, cinco Uno, dos Tres Cuatro Cinco Corra, 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 corra Cuarenta segundos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No se agarra, no se agarra No se vale agarrarse No se vale agarrarse Cinco Uy, 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 uy y pasó uno se va que la gata y secada juega el destino apoyar tres tienen que ir a desempate vaya vaya uno con seis pero se agarró de la ramita cuando iba a dar la vuelta vaya voy a pasar digo vaya necesitamos un número 15 ahora sí a la cuenta de 3 1 2 3 corra baile 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 vuelta 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 baile 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 para atrás 5 1 2 3 4 5 vamos 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 tira por allá la rama y toda la cara vuelta 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 la cara a la cara a la cara a la 32 segundos ah 42 segundos guala ah sí muy largo de la última yo no sé 48 segundos la joana 48 segundos papá 42 fueron 42 imagínense vaya jocelyn jocelyn tiene que ganar a 42 segundos a la cuenta de 3 1 2 y 3 corda 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 vuelta en la punta vuelta en la punta vuelta 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 rápido rápido vueltas world ta cuノ corra 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 baila 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 y cinco pago va deño pago 6 1 2 3 4 5 Corra, corra, corra Corra, corra Corra Dale, dale Se acaba el tiempo Dele, dele, dele Dele, dele, dele No se agarre No se agarre, no se agarre No se agarre 10 minutos 10 1, 10 9, 8 7 16 11 11 11 11 11 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 19 19 20 20 21 23 si todavía llegaba así había dado la vuelta todavía llegaba casi no lo agarraba no me pueden estar bailando ella quería bañarse pero si la regó vayan vamos a ver primer lugar la yohana yohana primer lugar 50 dólares pues la 78 dólares entonces segundo lugar tercer lugar cuarto lugar quinto lugar sexto lugar quien pasó pues uno armando pero yo hice tres tiempos la mona quien pasó con menos y yo pasé con uno y yo pasé con uno entonces la deis pero ya dijo que se le iba a dar a la farima ¡Ay, qué lindo detalle! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Vaya! ¡Déjenme decirles! ¡Déjenme decirles que me voy inconforme! ¡No me gustó! ¡Chili, no me gustó! ¡No, fue los de estos pasmados que le hicieron muy ancha! ¡Chile, chile, chile! ¡Cállate, chile, chile, chile! ¡Yo les dije todavía! ¡Quita la respuesta de todo! ¡Yo la traje aquí y yo le di los planos! ¡Cállate, recállate, 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 recállate! ¡Mírenme, cara! ¡Ahora más de las mujeres arreglar el plan de ellos! ¡Ajá! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡A la motosierra le vuelo unos 100 centímetros más si quiere! ¡A la motosierra le vuelo unos 100 centímetros más si quiere! ¡Vaya! ¡Por favor! Han demostrado que tienen un gran equilibrio y que tienen valentía también, porque eso no cualquiera lo pasa, que no te ha acostumbrado. ¡Y más contacones! ¡Y más contacones! ¡Y más contacones! ¡Y más contacones! ¡Y corriendo también! ¡No, es que yo quiero! ¡Y más contacones! ¡Y más contacones! ¡No, pero yo por otro! Y esto deja una moraleja también, aunque ustedes no lo quieran ver, nunca es de subestimar a nadie, les digo por qué. Ojalá vayan a hacer una vainilla que no me siento bien de salud. Esto, miren, esto deja una moraleja, nunca es de subestimar a nadie. ¿Se acuerdan de que... O uno mismo. Miren, quien menos pensamos en el aspecto de que, ¿saben qué? En los ensayunos nos ha costado un poquito.